El musical Cenicienta llega al Valle de Texas con un gran éxito, un gran elenco. Estoy muy contenta de tener aquí a Ana Tirado, directora del musical, y a Gusto Contreras, que es el productor de la obra. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, sobre todo porque nos encanta el talento del Valle, el talento que se hizo aquí y que finalmente ya está presentando su musical. Cuéntenme un poquito acerca de Cenicienta, pero ahora con un estilo muy mexicano. Exactamente, Cenicienta es una obra de la compañía 13 O'Clock y decidimos hacerla, como tú bien dices, para enaltecer el talento mexicoamericano y de aquí del Valle de Texas, quisimos mezclar el género del musical, que es americano, pero con un toque de la cultura mexicana. Muy bien, ahora platíquenme, ¿cuántos son los integrantes? ¿Quiénes son los que conforman esta obra, este musical? Pues tenemos de diferentes tipos, tenemos actores, tenemos bailarines y tenemos música en vivo. Música en vivo, o sea, ha estado todo un gran elencazo. Bastante. Somos más de 50, 50 jóvenes trabajando en esta producción. Me da mucho gusto que ustedes se preocupan tanto por llevar la cultura mexicana, por llevar también la cultura del Valle de Texas y que van a tener esta gran obra, la van a estar presentando a partir del día de mañana, viernes, sábado y domingo, pero quiero que nos digan dónde para que la gente no falte y sobre todo que es un precio súper accesible, señora. Claro que sí, es en PSJA Memorial High School en Álamo, en la ciudad de Álamo, 800 Sur, Álamo Road. ¿Quién se va a divertir viendo este musical? De todos, niños, adultos, es para todos esta obra. Para toda la familia. Y ahorita les adelanto que en un momentito más vamos a tener una presentación para que se vaya preparando. Llámele a sus niños para que escuchen un poco. Y como bien lo dice Ana, es todo un gran elenco, están bien preparados. Y también me gusta mucho que ustedes estudiaron aquí en el Valle, entonces ustedes le echan todavía más corazón a la obra. Así es, así es, todo lo que estamos haciendo es de todo corazón. Muchas horas invertidas, muchos ensayos en el escenario con los actores y en otra parte estamos enseñando a los músicos. Cada quien está practicando lo que les toca y al final unirlo. Algo muy, muy, muy divertido, muy padre que al final todos se van a divertir al verlo. Y esta no es la primera vez, vienen muchas más. Y yo quiero que me digan cómo se sienten de la respuesta de la gente, de la gente de aquí del Valle de Texas. Pues definitivamente ha sido un reto, te lo comento, porque poner obras que hablen de nuestra comunidad es algo a lo que no estamos habituados. Entonces es como un esfuerzo, ¿verdad? Pero sinceramente es un esfuerzo muy bonito, con mucha pasión y la gente poco a poco va como agarrando la onda de un musical con mariachi. Ok, vamos a ver, ¿no? Y luego Cenicienta, o sea, Cenicienta con mariachi. Está la verdad que muy bonito, sobre todo que, bueno, yo soy de las fanáticas y de las amantes del mariachi. Así que puede ir en pareja para disfrutar de la música ahí con el esposo. Puede ir con los niños, porque bueno, obviamente el concepto y el tema de Cenicienta les va a encantar. Con los novios, hay que iros educando a que salgan a ver un poquito de obras, ¿verdad? También. A que la saquen de limpiar la casa como Cenicienta. Ándale, que la saquen de limpiar la casa y que la lleven a ver la obra. Pero bueno, ¿por qué no se la pueden perder? No se la pueden perder porque es un trabajo original, hecho por artistas locales y con mucho esfuerzo y porque habla, como dijo Ana, para todas las generaciones, niños, adultos y gente adulta. Oye, pero cinco dólares, la verdad es que yo me quedé impresionada. Digo, bueno, yo no voy a faltar. O sea, definitivamente es un precio muy accesible para que vayan a disfrutar este fin de semana. Queremos ver un poquito del mariachi, queremos escuchar un poco de esa música que nos apasiona, que nos llega al corazón. Aquí tenemos a los chicos con este tema Cenicienta. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, es que mira, yo con la piel enchinada, la verdad que chinita de la emoción, yo no me quiero imaginar cómo va a ser ya ahí con todos los actores, con todo el equipo, todo el elenco. La verdad es que, pues yo creo que es una gran oportunidad para que vayan a disfrutarlo, de esas que no se pueden perder. ¿Cómo se sienten ustedes de ver todo ese trabajo y que tiene tan bonito resultado y que logra lo que pocas personas logran, que es realmente llegar a las emociones de las personas? Bueno, pues primero que nada, agradecerle a Brisa, que es la directora y nos invitó a esta obra, a este proyecto, y pues Federico Chávez Blanco, quien es el que nos mandó toda la música. Impositor. Así es, y un día y otro, y otra música atrasó. Este es solamente un pedacito de una de las canciones que vamos a tocar. Y faltan muchas más, muchas más, ¿verdad? Agradecerles mucho a ellos que, bueno, pues esta pasión que tienen, toda unida, ha unido a todos nosotros, ¿verdad? Estamos muy contentos. Y es una familia, son como una familia. Así es, así es. Ahora hay que recordar cuándo va a ser el evento, es viernes, sábado y domingo, pero a qué hora, en qué lugar, para que la gente no falte. Claro que sí, viernes a las 7 de la noche, PSJA Memorial High School en Alamo, y luego el sábado también a la misma hora, 7 de la noche, y domingo a las 2 de la tarde. Cambia el horario. Perfecto. Muy bien, pues ya no hay excusa para que ustedes vayan a divertirse, pero les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy. Ana, gracias. Muchísimas gracias, a gusto. Los espero muy pronto. Yo sé que son muchísimas las que vienen muchísimas más horas, y yo quiero tenerlos aquí en el estudio. Así que les agradezco mucho, pero ahora sí vamos a escuchar a los chicos con alguna de sus canciones, el mariachi nos canta. Así, vamos con ellos. Gracias. Música Música